En esta oportunidad vamos a interpretar costumbres de mi tierra, la jija, tropa de Cáceres y el carnaval marqueño. La jija es una danza típica de la provincia de Jauja que celebra la siega del trigo y la cebada. La tropa de Cáceres, mediante ella, se rememora y revive las hazañas del ejército de Taita Cáceres y los campesinos del Valle de Llanamarca. Música 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 Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti, no puedo vivir, Marqueñita, bailando este hermoso carnaval. Música Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti, no puedo vivir, Marqueñita, bailando este hermoso carnaval. Música Baila, baila nomás, goza, goza nomás, pide nomás lo que quieras, bailando este hermoso carnaval. Música Baila, bailando nomás, goza, gozando nomás, pide nomás lo que quieras, bailando este hermoso carnaval. Música